El domingo pasado fue el show de medio tiempo de Rihanna en el Super Bowl. El cual marcó el regreso de la barbadencia a los escenarios. Después de siete años alejada con un show que dividió opiniones. A algunos les pareció espectacular y a otros simplemente aburridos. En todo caso, este gran momento para Riri hizo que varias celebridades vayan hasta Arizona para verla. Como fue el caso de Cara Delevingne, que posó con este polito que básicamente dice que el concierto de Rihanna iba a ser interrumpido por el juego de fútbol. ¡Re contra hincha! Todos sabemos que Jared Leto es un alma aventureña. Y ya lo hemos visto haciendo algunas cositas arriesgadas. Pero ahora él mismo ha compartido cómo es que podría haber estado a punto de morir. Resulta que el actor, quien practica regularmente la escalada, quedó suspendido de esta manera entre las rocas. Y sí, podría haber sido una manera muy tonta de perder la vida. Cuidadito, Jared, que te queremos largo rato por aquí. Mientras tanto, la que Caleta no más ha develado que ya dio a luz ha sido Blake Lively. Pues ha subido esta fotito donde vemos que la barriguita ya se desvaneció. Y vaya que con qué figurita quedó. Pues recordemos que la actriz acaba de traer al mundo a su cuarta bendición con el siempre querido Deadpool, Ryan Reynolds. ¡Hermana! ¡Qué bien te asientan los babies! Finalmente, el que ha recibido en la semana su estrella en el Paseo de la Fama es nada menos que Jon Favreau. Recordado por haber sido happy en el universo cinematográfico de Marvel y una de las mentes maestras detrás de The Mandalorian. Pero lo más simpático es que en la ceremonia se reunió con su gran amigo Robert Downey Jr., el genial Iron Man, quien fue el primero en pegar un chicle en su estrella y dejarla oficialmente bautizada.